Llega a su final el Mundialito de Fútbol en una nueva versión que cumple el dirigente deportivo Rodrigo Escobar González. Esto está previsto para el viernes, Dios mediante, a partir de las 4 de la tarde en la cancha del Club Infanta. La gran final será Brasil y Argentina, por tercero y cuarto puesto Perú y Uruguay. Cabe destacar que por primera vez en los 52 años de estar organizando este tipo de actividad, hay una final suramericana, Brasil y Argentina, como dice la lógica del fútbol, y que todos los que clasificaron fueron por tiro o penalti, no fue por marcador o por tiro o penalti, son los cuatro clasificados que llegan a esta gran fiesta del fútbol infantil. La final y el tercer y cuarto puesto se jugará en la cancha en ex al Club Infanta, luego de rondas eliminatorias de las que participaron 16 equipos. Este trofeo hermoso, sí, la réplica de la Copa Mundo, porque realmente yo había hecho unos contactos con una multinacional de México que posteriormente por cuestiones ejecutivas pues no se pudo llevar a cabo y me dejé coger de la ley de garantía, no porque Inderva me hubiera cerrado las puertas, no, porque tengo que agradecerle a Jorge Baena pues todo lo que ha aportado para que esto se realizara. Se espera la asistencia masiva de aficionados a estos dos encuentros de fútbol infantil que se da previo al Mundial de Fútbol Rusia 2018.